Contigo, 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 contigo Llevo años dando de vuelta a esta canción Y parece que me he quedado en terreno Siempre quise escribirlo, contar nuestra historia Siempre quise editarlo y que me escucharan decirlo en voz alta Sin miedo a nada, sin miedo a nadie Ha llegado el momento del silencio de terminar No sé por qué hay algo que dices, no puedo más Siempre quise decirte que lo que sentía Cuando un simple abrazo alineaba vivía Y no lo sabía Y no sabía Yo quería, yo quería, yo quería, yo quería, yo quería Y no sabía, yo quería, yo quería, yo quería, yo quería Yo tengo un voto contigo, 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 contigo Entregabas tus horas a otra, tengo relación Yo quería que mi tiempo pasara a tu alerno, nada había contigo y simulaba Yo quería gritarlo y que me escucharan decir los mozantes sin miedo a nada, sin miedo a nada Yo quería que mi tiempo pasara a tu alerno y no recuerdo el poder, no, no voy a ocultar Yo quería soñar, que me quedo con tu alerno, nada había sentido a mi amigo Yo quería que mi tiempo pasara a tu alerno y no recuerdo el poder, no, no voy a ocultar Y yo nací o algo así, de pronto y sin avisar Pero solo tu amigas, no es bastante para mí Te quiero para mí, para mí Te quiero para mí, quiero gritar Eres dueño de mi cuerpo, no tengo respuesta en el sol Y no lo puedo juzgar Quiero soñar, que tengo nunca más finito Eres sin tu abrigo Eres dueño, chico, no voy a perder Te confundo contigo Contigo, contigo Contigo, contigo Contigo, contigo Contigo, contigo Contigo, contigo Contigo, ay, contigo Y yo Tú te vienes a buscar pidiéndome perdón Llegas un poco tarde si no miras tu ruido Tu tiempo ya pasó, me cansé de esperarte Dije que sería la última oportunidad Ya vale mi pañal, ya vas a desistir Tú te preguntas por qué, si lo entiendes Hoy día tú ya eran tan mentiras que yo no quiero creer Que me quieras vender, que tú vas a cambiar Ya deja de contar historias que ya me la hacen Venirás al espejo que no sabes lo que ves ¡Vámonos! Tu corazón ¡Vámonos a la puerta! Me lobran tan sueño ¡Vámonos! Te hagan decisiones ya enseñándonos Pensando que algún día yo cambiaría Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien y te aseguro que no cambiaría En un solo momento En un solo momento Y sin mi miedo Vamos a vivir Y vivir ¡Vamos allá! ¡Te lloro esta palma que no las vean! ¡Que mañana voy a estar León! ¡Que me van a tocar las palmas con ustedes! ¡Vamos allá! Yo que tan hombre te ve, contésame por qué Bocándome te encuentro una y otra vez Ya déjame llamar y de molestar Porque veo tu nombre técnico y otra vez Me tengo que volar, me tengo que ir Tú jugaste a ser ladrón de mis sueños No me sirvió y ya tenía dolor Pensando que al un día todo cambiaría Ahora mírame y de molestar Desde que tú ya no estás en mi vida Me asustó por tu querer y me siento tan bien Y te aseguro que no cambiaría En su momento que estoy viviendo para sin ti Y ahora mírame y de molestar Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer y me siento tan bien Y te aseguro que no cambiaría En su momento que estoy viviendo para sin ti Para sin ti ¿Cómo no se vive bien sola? ¿Cómo no quedan con los perros? ¿Cómo digo yo? Bueno señores, yo tengo la suerte Como bien he dicho antes De que me acompañen unos pedazos de músicos Este es el momento de que ustedes lo conozcáis Voy a empezar Con la actividad Parece mi marido pero no lo es Porque nos llevamos todo el día juntos Pedazos de percuserichas Pedazos de personas Pedazos de amigos y compañeros Y aquí a la otra puntita Tengo un muchacho Una camisa negra más atractivo Y un monte recogido en mi janker mío Pedazo de guitarrista Y pedazo de hombre Muchachas Él es de la Isla de León ¡Juamba Fernández! ¡Hola! 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 Bueno aquí En un ladito Pero no menos No te puede poner de pie, ¿verdad? Porque está con los cobros, el teclado Lo lleva todo, ¿verdad? Él es un hombre grande No solo en altura productor de India Martínez los carnavales de Cádiz los llevo a todos mi productor alguien uno de mis mejores amigos por supuesto al que le cuenta las penas y al que me llama a mí también y yo sé la solución de vez en cuando esto no va a ser llamada para contar penas mi amigo y mi compañero el Estobio Alemania ¿Tienes aquí a las espaldas? yo siempre cuento la misma historia ¿verdad? que se haya empezado hace muchos años y el único que queda contigo es él compañero de fatiga nunca mejor dicho porque montó no lo daría en el coche y llevársela después tiene tres milas pedazos de compañero, de padres de trabajador, de currante el primero, el más puntual él es Juan Antonio el padre un aplauso para mis niños y ya me queda ella yo creo que nos conocemos desde que éramos así y vamos a otro lado en las motos las dos y va a ser la madrina de su hija por eso ella es mi comadre este año viene por primera vez con nosotros ella es Alamadi y va a ser un gran brazo y en la cajita en la cajita en la cajita y en la cajita en la cajita Ahora es mi chiqui, chiqui, chiqui. Vamos a ir a la vez y tú me a toquete. Vamos allá a la vez conciliado que me toca con ella palma, ¿vale? Por un lugar me siento tan fe y no sé muy, pero me has quedado. Solo me toque en su vivienda a recibir. Tú te vienes a buscar y pidiéndome perdón. Tú te vienes a buscar y pidiéndome perdón. Gracias.